En el bloque anterior, acá el compadre tiró una bomba nuclear y tuvimos que ir al corte porque el tiempo no nos daba. Una bomba nuclear tiró el padrino, porque el padrino afirma que ellas no son hijas, no, no son hijas de la señora. O sea, Luz María no es la madre, Luz María solamente es madre de Rodrigo. La madre de estas jóvenes falleció cuando ellas eran muy niñas y su compadre se metió con la primera que lo consoló. ¿Quién fue? Luz María. Muy bien. No fue así, eso no es así. No es así. No, claro que no. ¿Cómo es? Estábamos enamorados, como cualquier pareja. Nos conocimos, nos tratamos, nos enamoramos y formamos una familia. Y vio interés, obviamente. Claro que sí. ¿Viste el interés? No, por supuesto. Sí, pues eso fue lo que te trajo. ¿El interés de qué? ¿Por qué desde un inicio no dijeron que las niñas no eran sus hijas? Porque así lo acordamos, no teníamos por qué decirle a nadie. Él aceptó a mi hijo y yo a sus hijas. ¿Qué dice la niña? Estoy muy impactada, mi mamá siempre nos ha tratado mal. Ella siempre pone su cara bien. No es cierto, tú nos tienes así. Claro que sí, Mariana. ¿Cómo no vamos a estar así? Yo te he tratado como una hija y tú también haces tu papel de víctima. Ahora resulta que por corregirlas... No es cierto. Me puede explicar por qué no dijeron la verdad. Pues porque lo acordamos con mi esposo. ¿Por qué? Pues porque no era necesario. Él estaba de acuerdo en que mi hijo fuera su hijo y yo también acepté a sus hijas. Mamá, pero nos tenías que decir. No tenías que decirlo porque lo acordé con tu padre y ya. Pues eso no tenía... A menos que el señor tenga algún interés, pero no teníamos por qué decirlo. Así lo acordamos. Mi único interés que quede claro es el cuidarlas a ellas, porque viendo cómo las tratas, tengo que hacer algo al respecto. Por eso nos tratabas así. Sí, pero yo lo estoy corrigiendo. Le gusta a quien le guste. Y ese es mi trabajo. Mamá, eres una vergüenza. Por eso nos estás tratando así. Por eso, Rodrigo. Ya cállate tú, Rodrigo. Ya cállate. Siempre grita, siempre. Ya cállate. Por eso siempre te ha tratado diferente a nosotras. Ya lo entiendo ahora. Si quieres de la familia, mi compadre, son mis aijadas. ¿Tienen derecho? ¿Qué es lo que hace un padrino? Lo que debiste haber hecho. A la falta de su padre. ¿Y ustedes no tienen un recuerdo de su mamá? No, eran muy pequeñas. Cuando eso pasó, eran muy pequeñas. O sea, tenían un año y medio, dos años. O sea, realmente no generaban tantos recuerdos. Por eso la toman como su madre. Pero no tenía sentido ahora, mamá. No tenía por qué decirlo. ¿Tú qué ganas con decirlo? ¿Qué ganaste con decirlo? Cuidarlas, porque ve lo que estaba haciendo con ellas. ¿Cuidarlas después de tantos años? Ahora resulta que ya es un padrino. Bueno, ya está la abuela acá también. Está a punto de entrar en unos instantes acá. Sí, pero es la señora igual. Igual que... ¿Qué nos cuidaba si los demás? No, 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 no. Mi respeto es a la señora. Fue como una madre para mí. Y estoy haciendo lo que puedo también. Muy bien. Cuéntame un poco la historia de tú, del difunto. Mira, nos conocimos desde que éramos niños vecinos. Sí, hasta ahí lo sé. Pero ¿qué pasó con su primera esposa? ¿Por qué se casó rápidamente con ella? Yo creo que quedó muy traumado, la verdad. O sea, tenía a las dos niñas, recién nacida, bueno, recién nacida, la menor, Marianita, murió muy poco después de eso y le pegó mucho. Pues él quedó bien dolido. La verdad, sí nos agarramos a ir de fiesta, de borrachera, para desahogar. Y pues en su dolor, creyó encontrar Consuelo, que la da fue una mala decisión. Yo al principio tenía mis dudas, fíjate. Yo tenía mis dudas y decía, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Y pues, bueno, ahí están los resultados. Muy bien, ella tenía a Rodrigo. Tú sí lo sabías, ¿verdad, Rodrigo, o no? Estaba indeciso un poco sobre ese tema, pero no, la verdad, yo no tenía ni idea. Igual era muy pequeño para saber ese tipo de cosas. O sea, nunca te dijeron que no. No sabías. Uy, por eso los tratas así. Por eso los tratas así. No, yo no las tratas mal porque se portan mal. Cualquier hermano no cambió apoyado. Cualquier hermano era así. No me toques, ya no me toques. Ya, ya no me toques. Siempre haces lo mismo. Ya estoy harta. ¿No es su hermano? Pues sí, pero no tiene por qué faltar el respeto. No tiene nada que ver. No tiene por qué faltar el respeto y hablarle así. Padre, no es el que engendra, sino el que educa. Claro. Y siento que mi madre está haciendo un buen trabajo al educarlas, pero obviamente... Todavía tienes cara para decir eso en serio. Son exageradas. Por supuesto. Son exageradas. Porque no les ha pasado nada. Señor, a ver, quiero escuchar a la doctora, por favor. Hijo, Laura, esto es un sistema esquizofrenizante, verdaderamente, porque no puedo creer que ahorita que las niñas saben que no es su mamá, están como paralizadas, están en shock. Esta señora sigue con esta actitud de soberbia, de diva. Entonces, obviamente las jerarquías están alteradas. El hijo de la señora juega como el esposito de la señora. Entonces, pues, de verdad, este sistema está de preocuparse. Y creo que estas niñas, pero de ya, tienen que irse a vivir a algún otro lado o la señora a salirse de la casa, porque creo que esa... No, yo por qué me voy a salir de mi mamá. Sálgame ya. Pero yo sí creía que era mi mamá, de verdad. Había momentos en los que sí sentía, aunque no me abrazara, aunque no me tocara, había momentos en que sí sentía que éramos sus hijos. Y creo que ella también se lo creyó en algún momento. Pero a ti nunca te lo creí. Nunca te creí que fueras mi hermano. Siempre te traté bien. Y siempre fuiste muy malo con nosotras. Estaba haciendo las cosas para... Siempre fuiste muy malo con nosotras. Para que al menos alguien de la familia fuera alguien decente, no como ustedes de mentirosas. Nunca nos diste dinero, no sé por qué dices eso, aparte. Ajá. No, aparte no. Tú... ¿Qué más soy malo? ¿Se ha sido malo con nosotras? Malísimo. Sí, todos somos malos, ¿no? Sí, para ti todos somos malos. Claro. Rodrigo. ¿Qué? Por favor, ya, 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 por favor. Acepta que tú has sido bien malo con mi mamá. ¿Hasta con mi mamá? Junto con mi mamá. Manos, yo que la fregada. O sea, nada más dime. Nada más dime bien las cosas. Marianita. Yo vivo muy asustada porque yo... Tú siempre estás asustada. He visto cuando una vez mi hermana estaba estudiando, mi mamá la golpeó tan duro que yo le gritaba que ya no lo hiciera. Yo le suplicaba, mi hermana ya estaba sangrando en el suelo. Todo lo hace drama. Claro que sí, acuérdate cuando la pateabas y todo eso. Yo no la pateaba, no la estaba pateando. Tú lo imaginaste como siempre y incrementan las historias. Y yo tengo que quedar como la mala, Laura. Yo siempre tengo que quedar como la mala. Nosotros sí tenemos pruebas respecto a tu hijo. A tu hijo, porque ese sí es tu hijo. Sí es mi hijo, pero ¿qué pruebas pueden tener? Bueno, yo no las tengo, las trae su novia. ¿Sofía? Qué raro, ¿no? ¿Está en el programa? Ya. Sí, ha venido. ¿Para qué la invitaron? Ella no tiene nada que ver en esta situación. Claro, esto es una superfamilia. Ella es alguien externa que supongo que no tiene nada que ver aquí. Seguramente ella también le hiciste algo. No le hice nada, la quiero mucho. Como ustedes no les he hecho nada. Nada le has hecho. Por algo debe estar aquí. Claro que no. Siempre le he tratado bien, siempre hemos tenido una relación súper bonita, universitaria, todo tranquilo. Ella también se pregunta de dónde sacas tanto dinero. ¿Por qué hace el esfuerzo de trabajar también? Te comenté, me gusta trabajar dos, tres cositas, hacer la talacha, esto, aquello. Emborracharse. No quiero trabajar en nada. No se emborracha, ¿y tú cómo sabes si tú no estás aquí? Si tú acabas de decir que te emborrachabas con el papá de aquí, entonces no le vamos a decir tus tonterías. El borracho eras tú, no mi hijo, bros. Sí, trato de hacer la mejor persona posible. Muy bien, luego de la pausa, Sofía, con las pruebas de quién realmente es Rodrigo. Y ya en unos instantes está llegando la abuela de estas niñas al programa para dar la versión de quién es la casa. ¿Quién es la propia? Mi casa. No, no es tu casa. Es mi casa. Bueno, pues yo te demostraré con títulos en mano que no es tu casa. Eso soy su esposa. ¡Vamos a la pausa! En eso también nos mentiste. Perdón, esa casa fue adquirida antes de casarse contigo. Por eso, pero si yo soy su esposa, tiene más. Y ella, él dejó un testamento dejándole todo a sus únicas hijas. Eso no es verdad. Vamos a ir y volvemos, nos regresamos. Vamos a ir y volvemos.